El secretario autonómico de Turismo y Comercio, Daniel Marco, ha señalado que la comunidad valenciana y la comunidad autónoma de Aragón van a seguir sumando sinergias para favorecer el flujo de visitantes a ambas regiones. Según Marco, el compromiso de la Generalitat es seguir la línea de colaboración de la comunidad con Aragón. Y han añadido que se va a intensificar la promoción turística entre las dos comunidades autónomas con el objetivo de incrementar la visibilidad y fortalecer el posicionamiento turístico de los dos destinos. Así lo declaró el secretario autonómico en Zaragoza tras la inauguración del Salón Aragonés de Turismo Aratur este pasado fin de semana. Un certamen en el que han estado presentes la comunidad por segundo año consecutivo en un stand de 63 metros cuadrados y acompañada por los tres patronatos provinciales, las marcas turísticas de Castellón, Costa Blanca y Valencia, Terra y Mar y por la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana. En este contexto, Marco mantuvo una reunión de trabajo con la directora general de Turismo de Aragón, Elena Ayubé. En el transcurso de este encuentro, ambos responsables autonómicos intercambiaron experiencias sobre las medidas que se están adoptando en estas áreas, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Aragón, con el objetivo de apoyarse mutuamente en el desarrollo de políticas turísticas. Daniel Marco recordó que, por un lado, Aragón es el sexto mercado emisor de visitantes a la Comunidad Valenciana, mientras que la Comunidad Valenciana es el segundo destino en viajes de vacaciones de verano de los aragoneses. En este sentido, señaló que deben aprovechar la proximidad de este mercado para incrementar la actual cuota de aragoneses que eligen la Comunidad como destino de vacaciones, con el refuerzo de las acciones promocionales y la configuración de paquetes turísticos atractivos, entre otras actuaciones. Tanto Daniel Marco como Elena Ayubé coincidieron en la complementariedad de la oferta de ambos destinos. Aragón dispone de una potente oferta de nieve y la Comunidad Valenciana, con todo su litoral marítimo, que tiene altas posibilidades de atraer a un gran número de aragoneses durante todo el año.